Los puestos de los arqueros están en mitad de la mancha y a punto de soltar los perros, por lo que debemos ir colocándonos con diligencia y mucho silencio. Esto es un Matthew, un chile reé monster, un arquito con sus años, pero fiable y eficaz. Tenemos un visor Apex, es un visor tipográfico que tiene cruz, un visor básicamente de caza, muy bueno para la montería porque es de los pocos visores del mercado que tiene una cruz como un visor de rifle. Un reposo Apex, normal y corriente y un estabilizador Apex. 60 libras con 33 pulgadas de entrejeje y eje. Y luego tenemos aquí una flecha, una plotline, vamos a cazar con puntas truglos, unas fijas, elistris, elistris magnum y unas truglos mecánicas.